Tengan muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos siguen por Camina Sur alrededor del mundo y en especial a los Estados Unidos. La verdad, la verdad, este es un tema, este es un tema que horroriza al mundo. Se sabía, se sabía de hace muchos años que este grupo fue que los conforman los Illuminatis, estos que se creen dueños del mundo. En realidad sabíamos que ellos manejaban algo oculto y que a lo largo de los años sabíamos que siempre bebían sangre humana, pero en realidad nunca, nunca se tenía las pruebas necesarias como el día de hoy. Es por ello que ya desde más de una semana llegaron a Nueva York. No se olviden que llegó una embarcación, pero sabíamos, ya nosotros sabíamos que estas embarcaciones que había llegado a las costas de Nueva York, donde se pretendía decir que se estaba usando para el tratamiento de la emergencia del coronavirus, no era más que un tema encubierto, porque la embarcación vino con otro objetivo. ¿De qué se trata lo que hoy esta noticia, que seguro más adelante va a dar vuelta al mundo? Lo que se trata es que más de 100.000 niños, entre vivos y cadáveres, han sido encontrados en un túnel que llegaba hasta la Fundación Clipno en Nueva York. Desde la semana pasada, miles de niños hambrientos y terriblemente maltratados han sido encontrados y muchos de ellos muertos en el túnel subterráneo en Nueva York. Este túnel tiene una dimensión de aproximadamente 4 kilómetros entre el edificio de la Fundación Clinton y al puerto de Nueva York. Es a través de esta abertura en el puerto de Nueva York en que hoy están rescatando los cadáveres y están cargando a los niños a la embarcación para darle el tratamiento médico. En este lugar se encuentra la embarcación Comfort que se encuentra en Nueva York. Las enfermeras, las enfermeras, si algo se está filtrando es porque las enfermeras que están trabajando ahí en la embarcación han dicho claramente que están dando todo el tratamiento a los niños de este abuso terrible que han vivido por años. Este hospital del camping en las carpas del Central Park hay un hospital que han construido en el Central Park en Nueva York y dentro de lo que es el buque médico Comfort donde en realidad el presidente Donald Trump mandó tanto para Nueva York y también la embarcación Mercia la embarcación Mercia también ha sido enviado pero con otra dirección. El objetivo era darle rescate a los niños que hoy se encuentran bajo la dirección de la Fuerza de Tarea Pedofilia del Pentágono. Muchos de estos niños en realidad nunca han visto la luz algunos en realidad están distorsionados no pueden orientarse bien porque en realidad han perdido el sentido de la vida estos niños eran secuestrados en diferentes puntos de los Estados Unidos pero de acuerdo a la información que estamos manejando también sabemos que en otras partes del mundo en otras partes del mundo también hay operativos también existe operativo los oficiales que han visto el túnel se han traumatizado estos niños eran utilizados para producir adrenocromo entonces estos niños estos niños eran en ese lugar eran para ser sacrificados ¿por qué? porque esta sangre esta sangre de estos niños en realidad lo enriquecen con adrenalina y es lo que pues la élite lo bebe constantemente para rejuvenecer ¿qué es el adrenocromo? el adrenocromo es un cuerpo humano más o menos produce 10 centímetros cúbicos ser terriblemente golpeado, traumatizado para que de esa manera pueda elevarse la adrenalina y una vez que se eleve la adrenalina empieza una oxidación y esta sangre sirve como una droga esta sangre pues es considerado al mismo nivel de una droga sintética porque en realidad la gente que lo bebe la gente que lo bebe les causa alucinaciones y produce pues adicción o sea la gente que toma esta sangre de estos niños son adictos son adictos al adrenocromo es una droga prácticamente que produce la misma sangre humana pero para la producción de esto tiene pues que asesinarse a la persona y es por ello que la élite esa élite corrupta siempre ha vivido esta sangre es por ello que en Estados Unidos anualmente se denuncia un promedio de 800.000 desapariciones de niños al año 800.000 niños desaparecen en los Estados Unidos anualmente y en realidad estos niños eran pues secuestrados con el objetivo para la producción de sangre aquí el día de hoy el día de hoy ya hay 160.000 investigados está todo en sobre lacrado todo están en sobre lacrado ya en estos momentos ya todos los documentos los documentos han sido ya derivados a las diferentes cortes y tribunales federales de los Estados Unidos para en cualquier momento ya empezar con la investigación esto se está manejando de una manera muy reservada porque aquí hay mucha gente hay mucha gente de poder metido acá no sólo en Estados Unidos sino acá estamos hablando de 160.000 personas alrededor del mundo acá hay mucha gente de mucho poder quien hoy están temblando en los Estados Unidos y en el mundo entero porque esta gente se ha dedicado por años traficar con la vida humana de los inocentes niños y son esta gente pues de los Illuminati que creen que nunca se le iba a echar guantes o yo sé que esta situación va a ser difícil y aquí aquí la Fundación Clinton la Fundación Clinton tiene mucho que responder porque en realidad la Fundación Clinton ha servido como fachada para que todo esto pudiera suceder en realidad aquí hay muchas cosas porque no se olviden haber construido estos túneles subterráneos no sólo puede estar en Nueva York está en diferentes partes de los Estados Unidos y esto hoy se sigue investigando y en realidad en realidad aquí hay mucha gente involucrada yo no sé en realidad cómo van a llegar a llevar adelante la investigación pero en realidad aquí hoy el presidente Donald Trump la tiene muy difícil para realizar la investigación yo sé que no va a ser fácil pero el mundo necesita saber realmente cómo se ha manejado cómo se asesinaban los niños y en realidad esto no puede quedar impune desde aquí pedimos que se haga toda la investigación y todo el peso de la ley a toda esta gente que ha traído mucho dolor y decepción porque en realidad esto se sabía se sabía pero nunca se sabía ciencia cierta y hoy ya las cosas se están saliendo a la luz bueno amigos que nos sigue por Camina Sur nosotros vamos a seguir informando sobre este caso conmigo será hasta el día de mañana tengan muy buenas tardes que nos siguen